Música Vamos a conocer un poco ahora el testimonio de Mercedes Jiménez quien nos abrió también las puertas de su casa y su mayor preocupación es la titulación de su vivienda Esa promesa vinimos pero hasta ahora nada tenemos Nosotros estamos acá como si fuera que, no sé porque no podemos decir que estamos en un alquiler porque no pagamos Acá todavía no se ponga la luz, el agua, nadie nos viene a decir nada Y así estamos ¿Y hace cuánto tiempo fue la última vez que tal vez tuvieron alguna reunión que se les dijo se les va a poner el título a nombre de cada beneficiario? Y hace mucho ya, ¿cuándo vinimos? Hace cuatro años Hace cuatro años, cuatro años hace ¿Esa vez no tuvieron más noticias sobre ese proceso? Nada, nada, nada Y estoy porque ya dejé mi casa Ya dejé mi hogar ¿Cuánto tiempo dejaste la chacarita? Y yo viví cuarenta años en la chacarita Y ahí vinimos acá, ahí nacieron mis hijos Se criaron ahí Y vinimos acá Pero estamos Se fueron a sacarnos de nuestro hogar Y supuestamente iban a venir a dar el título Pero hasta ahora que no viene Y nosotros dejamos nuestro hogar Ahora se ocupó todito ya eso Eso fue injusto luego Porque la promesa era que no se iban a ocupar No, no se iban a ocupar Que ese ya era el gobierno Y ahora todito ocupado está allá Que era la casa de nosotros Donde vivíamos antes Me imagino qué dolor han de sentir Al ver sus casas ocupadas por otro Claro ¿No se llegó a echarlo a tu casa? ¿Se ocupó? Sí, se llevó a echar todo Ocho días de plazo nos puso Nos fuimos a echar todo Y después a los tres meses por ahí Ya se levantó todito y otra vez Hay personas que viven ahí Casi la mayoría Y ojalá que se solucione ya Que nos venga a decir Bueno, este es lo que tiene que pagar Y acá está su título Eso debería ser Este es el testimonio de Mercedes Jiménez Una de las pobladoras del barrio San Francisco También llegamos hasta una peluquería Allí estaba la señora Analia Ortiz Que también tiene la misma preocupación Ellos para tener un poco de seguridad Y proyectarse en la vida Decían que necesitan el título de sus viviendas Yo estaba en tierra de nadie Yo estaba en un asentamiento llamado Las Colinas Ahí yo estaba viviendo Yo no tengo propiedad a mi nombre No como propiedad no Pero sí tenemos un... Somos adjudicados Pasamos por un proceso social Para poder llegar Para poder obtener el departamento Tanto el departamento como el salón Yo quiero tener mi título Quiero pagar por la luz Quiero pagar por el agua Por los impuestos Todo lo que tenga que ver con los impuestos Porque quiero vivir tranquila En lo posible estamos tratando de integrar Pero como siempre hay muchos inconvenientes El problema de conducta con algunos vecinos Todavía no se adaptan al sistema Tenemos mucha falencia en ese sentido La parte de infraestructura falta que se arregle Desde hace tres años que nosotros pasamos la queja Acá en todo el bloque hay problemas con respecto a la infraestructura En este contexto queremos compartir con ustedes Lo que nos dijo la semana pasada El viceministro del Ministerio de Desarrollo Social El señor Cayo Cáceres Porque es el encargado de todo el trabajo que se está haciendo En el barrio San Francisco ¿Cuál es la proyección de esa política como una política de Estado? El barrio San Francisco es un ejemplo de barrio Desde el punto de vista de la infraestructura Sí Es un barrio con una infraestructura De primer nivel Pero se obviaron algunos pasos anteriores a la construcción Como por ejemplo la transferencia del inmueble Al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Y consecuentemente el pago de los impuestos El tema con la municipalidad de Asunción Y eso generó otro problema a los beneficiarios Porque los beneficiarios no pueden tener el título Hasta ahora los pobladores del barrio San Francisco No tienen título O sea, están en posesión simplemente de casi De más de 700 departamentos y 200 casas unifamiliares Exacto, con una ocupación precaria Ocupación precaria Una ocupación precaria Ellos no son titulares aún de esos beneficios Y esa... Y mientras, permítame hacerle esta acotación Mientras sean titulares Si no sean titulares Siguen formando parte de la extrema pobreza Porque para salir de la pobreza Hay que tener un título de propiedad Hay que tener una casa Cuando no se resuelve el problema de raíz Que es el tema legal Eso genera otros efectos colaterales Como por ejemplo la convivencia Hay gente que vende su derechera Llámenle su derechera Hay otro que al ver desocupado Un departamento se va Y ocupan ese departamento O sea, tenemos situaciones de ocupación De gente que fueron Y invadieron algunos departamentos Y algunos que no son los beneficiarios El listado del beneficiario Lo tiene el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Que ahora nuevamente A partir de esta gestión interinstitucional Que hemos instalado en el barrio San Francisco El Ministerio de Desarrollo Social Tiene su centro local de atención social Ahí que funciona ¿Se han instalado allí para empoderarse del barrio? No instalamos ahí El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Está instalado ahí El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Si bien no está instalado físicamente Es una institución que está haciendo mucho trabajo Dentro del barrio San Francisco Y Taipú y Nacional está 24 horas instalado ahí La Policía Nacional está instalado ¿Y cómo es posible con tanta gestión Y con tanto esfuerzo institucional Que no se puedan solucionar los problemas allí Y de repente tener acuerdos Para que esos títulos lleguen a manos De los usuarios finales de esas casas? ¿Y por qué? Porque la transferencia no está hecha Y para hacer la transferencia Hay unos trámites que hay que hacer En la municipalidad Con el Ministerio de Urbanismo Y eso nosotros estamos concretando Si Dios permite La próxima semana Se va a tener la cuenta catatral Ya tuvimos una reunión Inclusive con la escribana mayor del gobierno Para que una vez que tengamos La cuenta catatral Y todos los documentos Se pueda hacer la transferencia al MUB Y el MUB De acuerdo al padrón que ellos tienen De los beneficiarios Se pueda transferir Y ellos puedan tener sus títulos de propiedad ¡Gracias!